Esta última canción todos ¿Estáis ahí? No te escucho, sé que no te escucho Ya, tío, no te escucho A la peña descontró, ahí está Descolocó Ahí está, a Ana descolocó Ana, que se la quieres colocar Ana A la que se la quieres colocar a ella ¿Qué? O que no está entiendo Es que esto es como un trabalengua Quiero tener tu presente Creo que este está menado No quiero hablar del futuro No quiero hablar del pasado Paso para hablar No quiero hablar, pero abro Y empiezo a estar ya cansado De mover las intenciones Sin entregar Cada cambio ¿Dónde estáis? Cantamos arriba ¡Eh! Quiero tener tu presente Quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la noche Si no estamos preparados No quiero hablar de la noche Si no estamos preparados Impacientes Impacientes Aquí están las chicas Impacientes Están Impacientes Paso para hablar de la noche Paso para hablar de la noche ¿Qué? ¿Qué? ¡Gordio! 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 Quiero buscar un camino Que no se encuentra preparado Yo quiero hablar del medio Yo quiero hablar del parado ¡Gordio! 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 Quiero tener tu presente Quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la noche Si no estamos preparados Quiero hablar de la noche Si no estamos preparados ¡Un poquito más fuerte! ¡Vamos arriba a todos! Quiero tener tu presente Quiero tener tu presente Quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la noche Si no estamos preparados No quiero hablar de la noche Si no estamos ¡Gordio! Palma, 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 palma ¡Gordio! 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 Yo quiero que des la espalda Quiero tener tu presente Hay que tomársela en serio Quiero tener tu presente Basta de palabras Quiero tener tu presente Busquemos remedio Vamos a hacer el camino Con ambición y coraje Quiero tener tu presencia Sin pensar que el viajero Quiero tener tu presencia Que veía su destino Quiero tener tu presencia Y un viste sabidado Yo quiero perder la luz Si no estamos preparados No quiero hablar de la luz Si no estamos Muchas gracias Amigos de Oropesa Felices fiestas Gracias Felices fiestas Felices coitos La verdad es rock and roll Gracias ¡Otra paz si no podemos dar! ¡Otra paz si no podemos dar! ¡Ni no podemos pagar, ni no podemos pagar, ni no podemos pagar!